Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentan Deportes Más que Fútbol. Deportes Más que Fútbol Muchas gracias, gracias a ti por traerme. Y felicitaciones por este gran logro, ser campeona del mundo en cualquier disciplina es muy difícil y tú lo lograste. Efectivamente, muchas gracias, con mucho esfuerzo. ¿Cuándo fue este evento? El evento fue a fines de abril, el 27 de abril para ser exacta. ¿En qué ciudad de Brasil? Y fue en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. ¿Desde cuándo que te dedicas al pole dance? Yo me dedico hace, a ver, son tres años si no me equivoco, van a ser tres años por ahí en uno o dos meses más. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Andaba en busca hace tiempo, en el colegio era más deportista, en la universidad me puse un poquito sedentario, no me estaba gustando. Y probé varias cosas, tirado para el baile, siempre había entretenido, heroica, un montón de cosas, hasta que llegó maravilloso. ¿Pero dónde lo descubriste? ¿En un club? ¿Con un grupo de amigos? ¿Dónde lo descubrí? Yo lo descubrí en una revista. ¿En una revista? En una revista había una nota de una periodista y aprobar una clase de prueba de pole dance. Todo lo que escribió me pareció demasiado entretenido y útil, porque ella decía que no era solo bailar, que se bailaba, pero que también le hicieron ejercicios de fuerza, que hicieron flexión, abdominales, elongación. Todo lo que leí me gustó, así que fui y derecho a inscribirme, no hice ni clase de prueba. O sea, al tiro supe que era para mí, fue un flechazo. Si ustedes quieren conversar respecto de esto, ya les voy a preguntar lo que ustedes están viendo en las imágenes, pero cómo no le preguntan si se parece a... Ya lo voy a preguntar. Lo pueden comentar en el hashtag, que es DMQF-PoleDance. La pregunta obvia. Mucha gente dirá, pero esto es el caño, el baile del caño. ¿Hay alguna similitud? ¿Tiene alguna relación? Mira, efectivamente yo creo que habrá partido de ahí la idea probablemente del baile del caño. Y de todas las ideas, de todos los trucos que se pueden hacer ahí, todas las destrezas, combinado con... De hecho, figuras adaptadas de gimnasia artística y mucho de mastro chino. Mastro chino es... ¿Qué es eso, perdón? También es como un caño, pero tiene... es distinto, no se ve de acero, sino que tiene una gomita, como goma eva. Sí. Y lo hacen típico de acrobatas chinos, que no sé si has visto, a veces cuando viene el Cirque du Soleil, que trepan, pero menos femeninamente, caminando así con las patitas sobre el caño. O sea, mezclando de esas tres cosas yo creo, la idea del baile del caño, un poco de gimnasia y mucho de mastro chino, salió esta disciplina que vendría siendo el pole dance o pole sport, como le llaman en muchos países para diferenciar. Jimena, ¿cómo llegaste a participar de un mundial? A participar de un mundial. Hace un año jamás me hubiera imaginado que iba siquiera a postular a un mundial. Yo partí, me motivé por participar en el campeonato nacional de Chile. Y ahí me fue más o menos, pero me gustó. Me gustó harto la experiencia, dije, no, con más entrenamiento tú podrías ser mejor. El año pasado fui a un sudamericano también, amateur, en Buenos Aires. Cosa que tampoco me hubiera imaginado, pero postularon varias amigas y dije, ya, me sumo. Y también quedamos todas fantásticas, lo pasamos súper bien. Y ahí ya quedé totalmente enganchada de la experiencia. Me encantó esto de competir, superarse a uno misma. Y de repente nos enteramos del mundial. Porque resulta que en un campeonato el premio para la que ganaba era ir a este mundial. Entonces dijimos, ah, ya van a ir Chile, nada. Y si postulamos nosotros también por otro medio, a pesar de que no hayamos ganado ese campeonato, y postulamos con unas amigas. Y ahí quedé yo, quedé otra amiga más, otra más en otra categoría. Así que fuimos las tres juntas. Y te fuiste al mundial, mundial que se compite entre profesionales y amateur. Claro, son categorías distintas. O sea, había amateur, había profesional y había mayores de 40. Yo fui con una amiga amateur y una amiga mayores de 40. Y en el fondo se nos ocurrió porque, ya que iban a ir un par de chilenas por un premio que habían ganado, nos motivamos a ir. Total, si no quedamos no pasa nada y quedamos. Quedamos y después tuviste el título. Sorprendente, sí. A ver, ¿quiénes clasifican? Hay que mandar imágenes, video de lo que tú haces. Allí ellos determinan, seleccionan. Claro, hay que mandar un video con ciertas características, una duración. Por ejemplo, hay un poll o un caño fijo y uno gira todo. Y entonces los videos pueden tener distintas reglas. O sea, tienes que usar los dos, solo uno. Un determinado tiempo en uno, un determinado tiempo en el otro. Y entonces con ese video ellos hacen un filtro de quién queda y quién no. Yo vi que la Federación Brasilera de Pueblas posteó que habían recibido en Facebook como 160 aplicaciones en video. Eso me parece que iba sumando las categorías de profesional y amateur. Y luego quedamos, bueno, nos avisaron a, me parece que a 20, que fuimos las que a competir a Brasil. Tú haces una rutina que dura cuánto tiempo. Tres minutos en mi caso. ¿Cuántas veces tuviste que hacer esa rutina en el mundial? O sea, personalmente para entrenar, un millón. Pero en el mundial es solamente una. O sea, en este mundial no había semifinal, no había nada. Era jugárselo todo la vez. ¿Fue una gran sorpresa o tú tenías la sensación de que podías ganar? Fue una gran sorpresa. A pesar de que había entrenado mucho, 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 nunca se me ocurrió que podía ganar. Jimena, la gente que está viendo esto, que está viendo lo que tú haces, lo que hiciste en el mundial, etc. Se preguntará, bueno, ¿cómo se entrena? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Dónde lo entrenas? ¿Quién te ayuda a hacer las coreografías? Claro, mira, yo cuando partí, al principio, hace tres años atrás, iba dos veces a la semana a una clase a pasarlo bien. O sea, partió mucho más sutil este amor por el pole dance. Ya cuando empecé el año pasado por ahí con el amor por competir, dije, no, pues ahí no va hasta dos veces a la semana. Entonces ahí le agregué un par de veces a la semana una clase de stretching, que vendría siendo como de flexibilidad, estiramiento, exacto, para muchas poses que lo requieren. Y agregué otra clase extra de pole dance en otra academia para tener ahí visiones distintas, siempre útil, varias miradas de varios profesores. Y en época de competencia, clases particulares con un coreógrafo. Ah, clases particulares. Me imagino clases particulares que va a gasto. Sí, así es. Pero sin ellas no hubiera podido, la verdad, hacerlo. O sea, ahí... Valía la pena el esfuerzo y la inversión. Hay que trabajar la coreografía, hay que tener una gran... Porque nosotros traemos a ti, aparte de muy buena moza, hay que decirlo, si se ve en pantalla buena moza, aquí va en más. Sí, está aplaudiendo nuestro director. No se trata de tener una musculatura hiperdesarrollada para esto, ¿no? Hay de todos los tipos de cuerpos, pero no, no necesariamente. Quizá por tanto estiramiento que hay de por medio, se compensa un poco todo el tema que es de levantar, de usar la fuerza de los brazos, de las piernas. Me imagino que se debe también compensar con todo lo que hay de estiramiento y con todo el cardio que se hace al estar bailando tres minutos. No suena mucho, pero la verdad es que uno queda, pero corazón acelerado. ¿Ustedes quieren saber cómo hacer? ¿Les gustó? Aquí hay una otra disciplina deportiva, por eso que está aquí en Deportes Más Que Fútbol, que siempre buscamos mostrar las cosas distintas. Háganlo, porque a la vuelta les vamos a comentar cómo se hace. Como también, cómo se hace para llevarse este Motorola G, el nuevo Moto G de Motorola. Pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB y tiene además 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android KitKat. Esto es Motorola. No tiene límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado de Universidad Santo Tomás 2014. Para profesionales sin límites, infórmate en www.posgradoust.cl o también nos puede visitar en cualquiera de nuestras sedes de la Universidad Santo Tomás Acreditada. Recuerda, tú puedes. Y la buena noticia, este es el auto, la maravilla de DFM, un H30 Cross. H30 Cross, tecnología de alto, de altísimo nivel. Diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza y acidez. Y la noticia para este mes del Mundial. Atención, todo este periodo de mes del Mundial en Brasil de fútbol, te puedes llevar, si te compras cualquier vehículo de DFM, eso es, cualquier vehículo te llevas un televisor de 39 pulgadas de regalo. Y como siempre, este teléfono tiene dueño. Siempre y cuando respondan lo siguiente, pregunte. Aquí los quiero ver. A ver si alguien aquí sabe. ¿Qué equipo ganó la competencia NBA la temporada 2012-2013? Nadie sabe. Nadie sabe. Ustedes saben. Tus respuestas a nuestro fanpage Deportes Marqués Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. A la vuelta, seguimos con el Paul Tans. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. S30 Sedán de DFM Dongfeng. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng. Y establece una nueva marca. DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng. Con el respaldo y garantía de SIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Jimena, hemos visto, y tú ya nos has contado las coreografías, tres minutos es lo que dura cada coreografía. ¿El vestuario cómo? ¿Quién lo elige? El vestuario, cada uno lo elige, pero los campeonatos tienen varios, al menos todos los que me ha tocado a mí competir, su reglamento. Pero, queriendo hacer esto con un enfoque más deportivo, hay sanciones para alguno que fuera demasiado insinuante o demasiado sensual. Eso en general es sancionado. Y de hecho, no así en el campeonato nacional, pero en los países que tienen esto, que tienen federación y que son muy serios al respecto, por ejemplo, el Mundial de Londres, tienen escote mínimo cuatro dedos encima de la línea de pecho, que se tape hasta tal punto el short, o sea, que no muestre tal porcentaje. O sea, ¿hay regulación respecto al vestuario para que esto siga siendo deporte? Claro. Varias disciplinas creo que tienen regulación de vestuario, patinaje artístico, estoy segura que sí. No sé si estas sean igual de exigentes que esas, pero tienen. La idea es ir en camino a eso. ¿Quién puede enseñarte pole dance en Chile hoy día? Bueno, hoy día hay maestros muy buenos que han estado, en un principio, hace tres años, habían muy pocos. La escuela donde partí yo, yo diría, y... ¿Cuál escuela, perdón? Yo en Go Up Dance, y en estos momentos me sumé a la escuela Alma también. Ambos tienen profesores excelentes. El que a mí me hace las coreografías, muy bueno, es Cristian Serpa, su esposa Laura Vázquez, profesora también en Go Up Dance, y en Alma, mi profesor que es maravilloso también, es Felipe Mendoza. Buenísimo. Funciona solo en Santiago, ¿qué pasa en regiones? ¿Tú tienes alguna información si en regiones hay algo de esto en pole dance? Sí, sí, hay pole dance en regiones. De vez en cuando se usa que vengan pole dancers fantásticos de otros países a hacer a Santiago lo que se llaman workshops. Ya. Cuando ellos están a veces de gira por Latinoamérica, ellos lo ponen en su Facebook, contáctese, el país que quiera que vayamos, y resulta que hemos tenido la suerte que personas de Santiago los han contactado, y ahí me he topado con dueños, alumnos de estudios de otras partes. En Concepción hay un lugar muy bueno, pole fly, conoció a una niña de Arica hace poco, en Viña. ¿Están en trámite, por ejemplo, de formar asociaciones y por ende después federación? Sí, sí, es la idea, sería muy bueno para que esto ya vaya aún más encaminado a hacer un deporte como tal. Se han formado en estos momentos, no sé exactamente cuántos, pero varios clubes para luego crear una federación. Ahora, supongamos, yo quiero incorporarme, voy a estos clubes, pero la edad, tú dijiste que el mundial sobre 40 y ahí hacia abajo es una categoría única. Exacto, las categorías por edad, bueno, hay para menores de edad, luego estaría de 18 a 39, y después sobre 40, o hay un mundial que hace la división sobre 40 y separado sobre 50. Ah, ya, ahora, ¿hombres y mujeres o está solamente reservado para mujeres? Ah, no, además, esto fue todo lo que dije de mujeres y además está la categoría masculina. O sea, suele pasar que como son menos, muchos menos lo juntan todo en uno, o sea, ellos no tienen masculino amateur y masculino profesional, o en algunos campeonatos sí se separan, pero pasan otros también que lo juntan. Oye, ¿y esto como la gimnasia se realiza, se musicaliza? Sí, sí. La idea siempre es que haya una música de fondo, o alguna eligen algo muy sutil, algo muy bajito, pero... ¿Pero quién la elige? Cada uno elige la música que le parezca. Algunos campeonatos tienen reglas que, por ejemplo, sea sin voz, solo melodía. Ya. Otros no tienen reglas al respecto. Como yo he intentado decir todo el rato que los lugares donde tienen esto más, la Federación Armada, donde tienen muchas más reglas ellos, por ejemplo, todos los reglamentos de estuario, tienen también reglamento de que la canción no tenga voz. En serio, todavía es un poco más relajado, pero yo creo que hacia allá vamos. ¿Tú eliges de acuerdo a tu gusto musical o tiene que ver con tu coreografía? Claro. Bueno, pasa que en general el capo, el darse, sigue una línea. Hay unas que son muy más artísticas, más lentas, muy, muy, muy bonitas, muy bailarinas. Otras que son más acróatas, bien kamikaze, con músicas fuertes. Hay de todo tipo. Y yo creo que yo intento, intento, seguir una línea por ahí de lo segundo, con una música más fuerte. Oye, Jimena, ¿qué pasa con las caídas? Imagino, hay caídas. Estamos viendo que de pronto ahí hay posiciones que son, evidentemente, bien entrenadas, no, pero son riesgosas. Caídas hay, hay. Yo nunca he sufrido una grave, menos mal, pero he tenido amigas que se han caído, he tenido amigas que se han fracturado, costillas, beguinces de dedo, muchos moretones, tal, por mayor los moretones. ¿Alguna obligación de esta prueba se hace descalza o con algún tipo de calzado? La mayoría de las veces es descalza, pero está permitido ir con calzado. ¿Se puede? Sí. Tú ganaste el mundial, te pagaste el pasaje, la estadía y la alimentación. Sí, yo pagué todo para este mundial. Ganaste el mundial. ¿Qué ganas? ¿Una copa, una medalla, dinero? ¿Qué se gana? Bueno, se gana, aparte de una inmensa felicidad. Por supuesto, la gloria. Bueno, un lindo trofeo, efectivo, plata. Ah, te pagan. Sí. Ropa deportiva de auspiciadores del campeonato, muy linda. Este campeonato también, el de Brasil, era en el entorno de algo que se llamaba el Arnold Classic, Arnold por Arnold Schwarzenegger, y había muchas competencias de físico-culturismo alrededor, así que también parte del premio era en proteínas, en polvo, para hacer batidos. Perfecto. Cosas donde hacer batidos, en fin, premios de esa línea, y se me está olvidando algo... No, y lindos accesorios, aros, etcétera, pero plata sería el premio más grande. Y ahí, ahora, a partir de ahora, Jimena García está pensando en el mundial de Londres. Bueno, Londres este año no, pero sí quedé, por haber ganado el amateur de Brasil, quedé inmediatamente clasificada para el profesional de Brasil del próximo año, que ahí sé que se viene muy difícil. ¿Y tú vas, sí o sí? Bueno, eso quiero, estoy entrenando para eso. ¿Entrenas en qué lugar puntualmente? Para que, si quieres verla en vivo, sepa dónde puedes verla. Sí, yo voy a dos escuelas en estos momentos, Goddance y Alma. ¿Sabes dónde quieren ubicar? Porque la gente va a empezar a preguntar, o sea, hay alguna página. Goddance tiene, bueno, todas tienen páginas de Facebook, los nombres tal cual. Goddance está en Vitacura, Vitacura con Luis Carrera aproximadamente, y Alma está en Ñuñoa, y la raza con Vespucio, más o menos. Jimena, ¿qué viene ahora para ti? Bueno, ahora yo había postulado al sudamericano amateur, que es de Buenos Aires, y no clasifiqué, pero por una razón muy feliz, que me dijeron que estaba clasificada directamente a la categoría profesional, es un poco más adelante en noviembre, así que ese sería el próximo paso, y me dejaron invitada ahora para jurado en el amateur, en realidad para la categoría nacional de la Argentina, que se hace el mismo día. Muy bueno, yo también me quiero postular, cuando quieran puedo ser jurado. No sé nada de Goddance, pero quiero ser jurado. Por supuesto, lo recibimos. Gracias. Mira, nosotros en este programa, que siempre buscamos mostrar disciplinas distintas, yo estoy al menos muy contento, del equipo también, aquí están todos muy satisfechos de haber mostrado este Paul Dance. Creo que es primera vez, no muchas veces la televisión tiene la posibilidad en Chile, al menos de mostrarla. Primero, felicitaciones. Muchas gracias. Y en lo que venga, mucha suerte, y aquí hay un espacio abierto para mostrar tu incendio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Y nosotros, si ustedes decirles que este es el teléfono, una gran novedad, el nuevo Moto G de Motorola, le ha ido muy bien la venta, les quiero decir. Pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, tiene memoria 16 GB, tiene además 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat. Un tremendo teléfono. Universidad Santo Tomás, se puede hacer deporte y se puede estudiar, ¿por qué no? Sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Atención a los programas de Postgrado 2014 de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Te puedes informar en www.postgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y aquí está, este es mi auto, es mío, un H30 Cross DTFM, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Atención, todo con la garantía de confianza, acidez. Si tú compras este H30 Cross DTFM o cualquier otro modelo, lo compras y te van a regalar de inmediato para que veas en todo este periodo del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, te regalan un televisor de 39 pulgadas en HD para que veas a Chile campeón. ¿Por qué no? Y este teléfono se lo vamos a regalar a quien conteste lo siguiente. ¿Qué equipo? Yo ya se los conté, así que usted no va a participar. Yo se los dije. Usted no tenía ni idea. Aquí el equipo perdíse. Está bajando el deporte. ¿Qué equipo ganó la NBA la temporada 2012-2013? ¿Qué equipo ganó la NBA la temporada 2012-2013? Tus respuestas a nuestro fanpage, que es deportes más que fútbol y nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. De la próxima semana, otra novedad como el Paul Dance de hoy. Chao. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Downtown. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dong Feng y establece una nueva marca. DFM Dong Feng, la única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dong Feng, con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive, con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza, que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron Deportes más que fútbol.